La experimentada panelista Jimena Capristou, actuplimente formando parte del equipo de trabajo en LAM, compartió sus perspicaces observaciones acerca de Cotty Romero, inspirada en una conversación con Romina Urig. A través de este diálogo, Capristou llegó a una conclusión intrigante, que Romero alberga sentimientos de envidia hacia Julieta Podio. Es innegable que durante la más reciente edición del programa de telerealidad Gran Hermano, tanto Cotty Romero como Julieta Podio sostuvieron una relación poco amistosa dentro de la casa. Sus choques y desacuerdos fueron frecuentes, ya que la estrategia de Cotty se centraba en eliminar a las concursantes femeninas del programa. Sin embargo, esta táctica no fue bien recibida por la audiencia externa, lo que llevó a que Romero fuera eliminada antes que Julieta. Podio, por su parte, logró llegar a la final y finalizó en el tercer lugar. La participación pasada de Jimena Capristou en Gran Hermano, hace ya más de dos décadas, le otorga una perspectiva única en cuanto al desarrollo del programa. En su rol de panelista en las galas, también entabló interacciones con Cotty Romero, que no siempre fueron amigables y desembocaron en varias discusiones. En un reciente episodio de LAM, los conductores conversaron con Romina Urig, reconocida como la dueña de la cocina, quien actualmente también mantiene diferencias con Cotty. Aprovechando la ocasión, Jimena compartió su punto de vista sobre la situación, manifestando, «¿Yo creo que el problema de base acá no es por Juli Podio? Porque Juli Podio y vos son muy amigas, con Dani, siempre las vemos a las tres juntas, al, tridente, como ustedes lo mencionan en Instagram». Continuando con sus comentarios, Jimena lanzó una afirmación que dejó a todos perplejos, incluyendo al conductor Ángel de Brito, quien expresó su sorpresa ante las palabras de la panelista. Sin embargo, este factor no detuvo a Capristo en su disertación, sí, siempre ella se quiso parecer a Juli, vestirse como ella. No sé si me equivoco, como que ella generó dos grupos. Realmente, Romy, o sea, no me fijo en lo que hacen ustedes, no te preocupes por eso. ¿De qué? Es que dijistele otra vez, ah, la típica. No, hacéle recordar. Le dijiste como que aparece a propósito que se juntaron justo el día que nos juntamos. Yo que, Ari... No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Bueno, la típica, la típica. Un asado paralelo, y a vos te habría molestado. No, no me molestó, yo a Ari le dije que venga a ser asado en casa, y me dijo, me voy a juntar con los chicos, y le dije, bueno, dale, Ari, no hay problema, otro día nos juntamos, y que estaba mal. Tengo los audios con Ari. ¿Qué dijiste? Parece que fue a propósito que se juntaron ese día. Sí, lo dijiste, Romy. Después lo buscás y se lo pasás a él. La verdad, no sé qué dice. Ahora sí se puso tensa la nota. Pará, no te vayas. No, no, es que siempre hace lo mismo, así que dejala. Pero no te vayas. No, no sé. Siempre hace lo mismo, pero ella nunca se acorde de nada, así que eso es lo que ella hace.